Hola a todos y feliz martes. Bienvenidos a Latinx Now, donde miramos las noticias más grandes del entretenimiento a través del lente latino. Yo soy Cristian Acosta y hoy me acompaña Alix Aspe. Y feliz de estar contigo Cristian, como cada vez que me invitan aquí a Latinx. Feliz de la vida. Nosotros también. Bueno, queremos dar un quick shout out a uno de nuestros fans, Strike Boy 99. Gracias siempre por esos mensajes, por suscribirte y comentar en nuestro canal, Strike Boy 99. We love you. Bueno, hoy tenemos mucho de qué hablar, así que no perdamos más tiempo y entremos en detalles. Para comenzar, Kylie Jenner vendió 51% de su empresa, Kylie Cosmetics. Por escuchen esto, 600 millones de dólares. Casi lo que tengo yo en mi bolsillo. Bueno, Eva Longoria prepara una nueva comedia para televisión y les contamos por qué va a tener mucho sabor. Y Romeo Santos sigue haciendo historia y rompiendo nuevos récords en la música latina. Todo esto aquí en Latinx Now. Suena muy bien este show. Muy bien, ¿no? Muy bien. Ok. Kylie Jenner siempre ha estado al frente de su negocio de cosméticos que, bueno, la hizo billonaria, pero ahora está dando un paso atrás. Kylie acaba de vender el 51% de su empresa por 600 millones de dólares a Coty, un conglomerado que reúne a grandes marcas como Covergirl, OPI, OPI, ¿verdad? Si se dice. Sí, OPI, es el de las uñas. Rimmel y Sally Hansen. O sea, todos estos nombres para mí es bien confuso. Ok. Super, super famoso. En su comunicado de prensa, Kylie dijo, estoy muy emocionada de asociarme con Coty para seguir llegándole a muchos más fans de Kylie Cosmetics y Kylie Skin alrededor del mundo. Esta sociedad me va a permitir a mí y a mi equipo enfocarnos en la creación y desarrollo de cada producto mientras convertimos la marca en un gigante de la belleza. La marca será rebautizada como Kylie Beauty y aunque ella ya no será 100% la dueña, va a seguir siendo la imagen de la marca y va a liderar la creación de productos y las campañas de comunicación. Bueno, ahora, ¿qué piensan de la decisión de Kylie vender una parte, una gran parte de la marca que la hizo billonaria? Yo creo que fue un movimiento 100% inteligente para donde está. Kylie está ahorita en el tope de su carrera como empresaria y creo que fue una decisión inteligente porque ahora puede enfocarse en otras cosas. Ahora, como dijimos, el 50% se lo dieron a Coty, que eso significa que ellos van a poder tomar todas las decisiones de la empresa de lo que tiene que ver con funcionalidad y operaciones, pero Kylie puede seguir yendo a su oficina y hacer toda la parte creativa, hacer toda la parte de marketing, porque esa compañía no existiría sin el marketing que hace Kylie en su social media. Así que debería de seguir haciendo todo eso y lo va a seguir haciendo, así que yo creo que es una manera inteligente y al final son 600 millones de dólares. Digo, ya tenía como un billón, no. No, no, o sea, ahora tiene 600 millones de dólares. La gente cree que ella tiene un billón de dólares, así no es, o sea, la empresa, la empresa está valorizada en más de un billón de dólares y precisamente por eso. La vendió en este momento por el 51% que es 600 millones, entonces la empresa está valorizada en más o menos 1.2 billones. Ok, entonces ahora explícame esto. Entonces ahora, ok, Kylie tenía su empresa que vale un billón de dólares, no los tenía físicamente. No, para nada. Es el valor. Pero ahora sí tiene los 600 millones de dólares físicamente. Ahora tiene los 600 millones físicamente. Ah, no, mi Sheina, me encantó tu decisión. Arriba, bien a la cabeza. Go, Kylie. Por eso, por eso. Lo único que sí me preocupa de esto es que, o sea, mejor dicho, ya dio el 51%, entonces el 49% le pertenece a ella. Ok. Esas decisiones grandes, grandes, o sea, no las creativas, sino las grandes de la empresa. Sí, sí, sí. Ya la van a tomar Scotty, no Kylie. Ok. Y al fin del día, la empresa sigue con el nombre de ella. Por eso, o sea, me da miedo poner el nombre mío a un producto. Claro. Porque si algún día llega, o sea, llego a venderlo. Ok, ok. Es difícil ver mi nombre, tal vez en un producto que en 10 años... No lo quieras hacer. Exactamente. Y también siento que es importante hablar de que cómo ha cambiado el mundo del maquillaje desde que Kylie entró a la jugada, digamos. O sea, Kylie completamente rompió todas esas marcas como L'Oreal o MAC o todas esas marcas gigantescas de maquillaje. Llegó Kylie Jenner con cero empleados, con todos sus followers y dos ideas de lipsticks que tenía el lip kit, que era nada más el lip liner y el lipstick. Y con eso, ella creó un empire que ahora está vendido. O sea, es que a mí eso se me hace fuera de lo común porque Cristian tiene 22 años. No, además me parece súper inteligente venderlo ahora porque uno nunca sabe la tendencia del maquillaje a dónde va. En cinco años, o sea, podemos llegar a un punto que ya el maquillaje no se va a usar tanto como hoy en día. Entonces venderlo a 600 millones me parece genial. 600 millones es algo exagerado. Es un gran punto. Exagerado. Lo que sí me interesa es ver ahora Rihanna, que va a ser con Fenty Beauty, porque según dicen que eso está valorizado aún más que Kylie. Fenty más. Ajá, que más que Kylie. Y es Fenty solamente el maquillaje, no la ropa. Solo el maquillaje, exactamente. Wow, es que lindo. Entonces Rihanna ya sabe que también tiene sus posibilidades, sus opciones. Oye, eso va a estar muy bueno. Hay que estar muy pendientes de todas las chicas que tienen esas marcas de maquillaje. Pero bueno, vamos a darle la vuelta a la página. Y nosotros aquí seguimos en la pobreza. Por favor, yo quiero trabajar para Kylie. I would love it. Pero bueno, mientras tanto, let's move on. A ver, vamos a hablar de una de las más grandes representantes de los latinos. Ha sido Eva Longoria. Y una vez más, durante el 2019 AFI Fest, habló de la importancia de la inclusión diciendo, y abro comillas, tenemos que crear una narrativa en Hollywood para poder cambiar las pólizas de todos los latinos en este país. Y le sumó, no solo es un imperativo moral el hacer películas latinas, pero también hace sentido económicamente. Además de esto, Eva es una de las productoras de una nueva serie, una nueva comedia latinx para televisión, inspirada por el libro de memorias del chef Aaron Sánchez, que es súper popular en el mundo de la comida. Ok. Que se llama Where I Come From. La historia se centra en una chef divorciada, Soyla Sánchez, que siempre contó historias a través de su comida. Y así va a contar también el camino que recorrió con sus hijos gemelos para poder cumplir su sueño de abrir un restaurante acá en Estados Unidos. La historia muestra cómo se apoyan entre ellos como familia y cómo usaron este negocio familiar para forjar una nueva comunidad. Ahora, eso está súper cool, increíble lo máximo. Desgraciadamente, entre todo lo bueno, también sabemos que la serie Grand Hotel, que también fue producida por la actriz, ha tenido mucha representación latinx, pero no será renovada, porque la verdad, aceptémoslo, estuvo malísima. Sorry, pero ahí lo tengo que decir. Ahora vamos a hablar de esta nueva serie, ser exitosa o no, porque Eva Longoria nunca para, y ahora va a ser otra serie dejando atrás lo que fue Grand Hotel. Claro, yo aplaudo el hecho de que siga con sus proyectos latinx, a pesar de los fracasos que ha tenido, porque han sido fracasos. Estoy hablando de Grand Hotel, que en inglés Grand Hotel, que no lo renovaron para una segunda temporada, y también telenovela, que también fue una serie antes de Grand Hotel, que tampoco fue renovada, fue cancelada. Te voy a decir a mí lo que había pasado con Eva. Ok, por favor, porque como que no tengo las palabras. Me parece que toda su idea, o sea, la ideología que está haciendo de levantar a los latinos y escogerlos para sus producciones, me parece lo máximo. Pero hay alguien en su productora, o yo no sé quién es, que está haciendo una postproducción rarísima en estas series, que le da como un toque medio ochentero, están medio... Puede ser ella, puede ser ella, puede ser, y si es ella, tiene que llegar al punto de admitir y decir, ok, yo no me puedo meter mi cucharada, tengo que contratar a alguien que sepa cómo producir estas series ya de hoy en día, que son éxitos de hoy en día, y que me ayuden con estos proyectos, porque este proyecto de El Chef suena súper interesante, muy interesante. Pero siento que lo puede arruinar si lo hace así de cursi como han hecho las otras series. Exactamente, el estilo es bien importante. Exacto, y hemos visto, como decías, me estabas contando hace rato, como Euphoria o All the Boys I Ever Loved, estos formatos tan nuevos, tan creativos, con gente nueva, que igual puede darle ese poder a los latinos con actores o actrices que quizás no son tan famosos, o sea, quizás puede cambiar un poco lo que ha hecho en series pasadas, porque los cast son muy similares en ambas, como darle una oportunidad nueva, porque hay muchísimo talento latino a usted. Mucho talento, por ejemplo, sí, como que los elencos, los actores han sido como los mismos, entonces, no estoy diciendo que son actores malísimos ni nada, sí, ojo, ojo, pero sí es como que intentar cosas nuevas, o sea, si esta fórmula no le funcionó y después no le volvió a funcionar, entonces como que intentar hacer algo ya diferente para nosotros los latinx poder aprovechar del contenido, ¿no? Exacto, así que Eva Longoria, si estás buscando a directores que las dudas, Christian y yo tenemos muy buenas ideas. No, yo quiero ser el actor, yo quiero ser actor. Ah, bueno, Christian va a poder actuar. No, por favor. ¿Qué tal cocinas? ¿Puedes ser chef? Pues eso, yo sé cómo actuar, ¿no? Ay, no, 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 yo quiero the real deal, si eres actor de chef, creo que at least you make something. No, yo no dije que quiero abrir un restaurante, quiero ser el actor en la serie, en la comedia. I'll give it to you, I'll give it to you. Me gusta la idea. Ok. Pero bueno, Eva Longoria, ojalá que cuando veamos como los previews de la siguiente temporada, veamos como ese toque de innovación que quizás le ha faltado en las últimas series, pero bueno, aplaudiéndole siempre todo el labor que hace en nuestro nombre y que sigan creciendo, que sigan creciendo mucho. Hay otra serie que también está a punto de salir, Beauty and the Barber, creo que es, algo así. Ajá, entonces, estamos viendo también mucho y hace, la semana pasada también hablamos de muchas producciones Latinx, con elencos Latinx que están por salir, entonces, eso está bien y yo creo que Eva ha sido una pionera en eso. Totalmente. Entonces, ahí sí tenemos que reconocer. Una gran pieza que está dentro de Hollywood, ella creció dentro de Hollywood, de General Market y se ha ido más a traer a todos esos latinos e incluirlos en este, en este mundo que es tan difícil entrar. Claro, pero falta venir acá a Latinx now. Bueno, el bachatero Romeo Santos sigue rompiendo récords con su música. Ahora se acaba el 2019, su álbum titulado Fórmula Volumen 2 ha sido declarado, escuchen esto, como el top Latin álbum de la década, o sea, no del año, sino década. Fórmula Volumen 2 debutó número uno en ventas en el año 2014 y se mantuvo en el tope por 11 semanas consecutivas, ira de esperarse porque cuenta con la colaboración de grandes figuras como Marc Anthony, Drake, Kevin Hart, Nicki Minaj y hasta el guitarrista Carlos Santana. A lo largo de estos cinco últimos años, ha ocupado consecutivamente los primeros lugares en ventas en listas latinas y ha roto muchos récords. Por ejemplo, durante la gira de promoción, Romeo fue el primer artista Latinx que vendió por completo el Yankee Stadium durante dos noches consecutivas y el primer latino en llenar a capacidad el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En la lista de los 10 álbumes latinos más vendidos, le sigue Marc Anthony en el segundo lugar y adivinen qué, en el tercer lugar de la lista está su álbum anterior llamado Fórmula Volumen 1. Bueno, con ventas inferiores, le siguen otras grandes figuras como Juan Gabriel, Enrique Iglesias y Camila, volumen 1, volumen 2, sigue con el 3 y el 4. Estoy impresionada que el número 1 de la década es Romeo Santos con su bachata. Número 3, número 1. Número 1 y 3 y luego en medio Marc Anthony con la salsa, como que siento que quizás vivimos enredados en lo que está rompiendo ahorita que es el reggaeton y lo urbano, pero olvidamos que estos ritmos más clásicos han tenido su lugar durante la década y que ahora lo estén dando y lo esté nombrando, yo creo que es un gran paso para Romeo Santos, bueno, no que lo necesite, pero creo que es muy importante notarlo porque le va a abrir los ojos a mucha gente al decir, como a veces nos dejamos llevar por las redes sociales o el marketing, cuando esta persona lo ha nombrado el álbum de la década con su bachata. Pero sabes qué, yo creo que, o sea, al ser de la década significa mucho porque el movimiento de la música urbana, o sea, del reggaeton es más nuevo, exactamente, lo hemos sentido ya como por ahí unos 3 años más o menos. Sí, yo creo que como 3 años y a mí me da un poco de miedo porque como todos los géneros es cíclico, ¿no? Y como todas las modas es cíclico, como que yo siento, y quizás me van a odiar por decir esto, pero siento que el reggaeton está llegando a un punto en el que está explotando de más, o sea, que no nos dejan ni que nos guste una canción porque ya sale otra y eso puede hacer como que decaiga el clímax del punto en el que estamos ahorita. Claro. Es demasiado, o sea, demasiadas colaboraciones, demasiadas canciones, demasiado todo, 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 que yo ni me puedo acordar de la última canción que salió el viernes porque este viernes hay otra. Sí. Y eso puede hacer que quizás termine a saturarnos. Saturar, no, completamente. Y la bachata es algo más clásico. Y la bachata también es como para todos los géneros, o sea, estoy hablando de que mi abuela puede escuchar bachata. Exacto. Y mis primos chiquitos pueden escuchar bachata. Es multigeneracional, digamos. Exacto. Lo que sí puedo decir es que mi mamá, que no era fanática de Romero Santos, esto lo he dicho aquí en el show antes, pero mi madre, que no era fanática de Romero Santos, fue a un concierto con una amiga porque la invitaron. Cuando fue al concierto, como, ok, no se esperaba nada. Ok. Al salir dijo, soy la fan número uno de Romero Santos. Pero te voy a decir también porque yo creo. O sea, cada persona que va al concierto de él dice, wow. Y yo creo que también porque Romero Santos es muy atractivo y creo que tiene ese poder de, es muy bailarín, es muy atractivo, es muy carismático, tiene su sonrisa preciosa y siento que cuando lo ves, tiene ese yo no sé qué que a las mujeres nos vuelve loca. Y de verdad, o sea, en República Dominicana y en el resto del mundo, Romero Santos es un sex symbol para todas las latinas, entonces él ha creado muchas cosas diferentes dentro de la música latina y por eso me gusta también que sea un álbum de bachata, porque como decimos, a mí la bachata, no les voy a decir que lo escucho en mi coche todos los días, pero me gusta mucho bailarla, tiene ese saborcito rico, así que bueno. A mí también me gusta bailarla, pero con unas copitas. Bueno, eso es todo por hoy, pero recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube, darnos likes, por favor, y comentar en el show y si lo hacen, pueden ser la próxima persona que mencionemos aquí en el show, como hicimos con Strike Boy y Naginai. Yo ya estoy suscrita y nadie me ha puesto nada. Bueno, tal vez la próxima semana, sí o no, no sabemos. Bueno, además queremos saber cómo se sienten acerca de los temas de los que hemos hablado también, entonces por supuesto comenten. Bueno amigos, no se olviden, ya dije, seguidnos en nuestras redes sociales también, arroba latinxnow. Mañana nos vemos de nuevo con más noticias del mundo del entretenimiento aquí en latinxnow. Chao, por ahora.